Buenas tardes, queridos hermanos, en esta tarde quiero compartir un pequeño repaso de todos los siete sellos, como nos hemos tomado tanto tiempo haciéndolo, va a ser un pequeño repaso, la próxima semana haremos un tema especial de todos los siete sellos para que inviten amigos, familiares, personas, va a estar mucho más editado, aunque también va a ser en vivo, pero va a ser mucho mejor presentado, entonces les pedimos que los inviten y hoy vamos a hacer, como les dije, un pequeño repaso de estos siete sellos, entonces en la pantalla ustedes van a poder ver y podemos edificarnos de ese repaso corto, entonces el primer caballo era el caballo blanco que nos hablaba acerca de la pureza de la iglesia, el segundo caballo, el primer caballo, como les digo, es el caballo que nos habla de la pureza, el segundo caballo es el caballo rojo, nos habla del sufrimiento y la persecución de la iglesia, que fue después de que murió el último apóstol, más o menos el año 106 hasta el año 323 en el tiempo de Constantino cuando se terminó la persecución, también vemos entonces el tercer sello, el caballo negro y vemos el principio de la degradación de la iglesia, de blanco llega a ser negro, ¿cierto? y luego eventualmente vemos el caballo pálido, que es el jinete, es la palidez de la enfermedad del cristianismo, emitiendo un olor putrefacto, ¿no? entonces a un olor a muerte, entonces eso nos da del año 538 hasta el año 1560, entonces podríamos decir que los cuatro primeros jinetes pudieron simbolizar en particular los juicios de Dios durante el primer milenio, después de la venida del Señor, sobre aquellos que dicen ser el pueblo de Dios, pero que fueron infieles al evangelio, ¿ok? vamos entonces a continuar examinando el segundo, es la visión de los siete del quinto sello, ¿ok? vemos que en el quinto sello están allí las almas bajo el altar, ¿cierto? entonces en la escena del quinto sello, como observan algunos comentaristas, vemos que el resultado de la persecución, a los que se han aludido los jinetes, del capítulo de los cuatro sellos previos, en particular el segundo sello, esa persecución sangrienta, ¿ok? entonces dado que la frase hasta cuándo representa en Daniel 7, 21 y 25, y Daniel 12, de 6 a 7, representa esa gran tribulación de la edad media, en Apocalipsis 6, 10, se representa adecuadamente el clamor de la protesta de los mártires, si lo leemos en Daniel, nos dice claramente la palabra de Dios, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, y habrá palabras contra el Altísimo, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, eso es Daniel 7, 20, 21 y 25, ¿ok? y también tenemos entonces el otro verso que les dije, de Apocalipsis de Daniel 12, versículos 6 y 7, que nos dice, y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? versículo 7, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, al cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, Daniel 12, 6 y 7, ¿ok? entonces vemos allí el cumplimiento de eso, luego nos movemos al sexto sello, que nos lleva hasta el tiempo del final, ¿cierto? la historia del mundo representa el juicio venidero, cuando los que moran sobre la tierra, tratan de esconderse de la ira del cortero gritando de pánico, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? como lo vimos en Apocalipsis 6, versículo 17, luego vemos un interludio que no lo examinamos, del capítulo 7, y este respondió a la pregunta anterior, de ¿quién podrá mantenerse en pie? y nos dice que los que podrán mantenerse en pie son aquellos que han sido sellados por Dios, el pueblo fiel de Dios es el que podrá mantenerse en pie, eso lo vamos a ver dentro de dos semanas, ¿ok? también deja claro que el juicio final recae sobre los que moran en la tierra, y que la destrucción de la tierra no puede ocurrir hasta que se haya completado el sellamiento del pueblo de Dios, es lo que nos dice Apocalipsis 7, versículos 3, que hasta que su pueblo no esté sellado, no va a Dios a permitir que estas cosas ocurran, ¿ok? y esto corresponde a la respuesta dada a los mártires debajo del altar, que tenían que esperar hasta que se completaran los que iban a ser sellados, se completara su carácter, ¿ok? se completara el número, no aparece en la Biblia, le recuerdo, sino que se completaran, se completara su carácter, es lo que muchos comentaristas bíblicos, y yo estoy de acuerdo con ellos, esto hace referencia, ¿ok? Entonces, el resto del capítulo 7 nos lleva al tiempo después del milenio, y al periodo subsiguiente caracterizado por el silencio del séptimo sello, digo, me equivoqué cuando dije después del milenio, no es previo al milenio, ¿ok? Lleva ese momento previo al milenio, ¿ok? Y el pueblo de Dios ya ha sido vindicado, y finalmente entonces encuentra el descanso y va con Dios hasta, es tomado para estar en el cielo por esos mil años, ¿ok? Como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, estaremos allá por mil años, más adelante estudiaremos eso cuando estemos en ese capítulo respectivo, ¿ok? Entonces, vemos también ya el séptimo sello, en el séptimo sello vemos que ahí, en el sexto sello, cae el juicio sobre los perseguidores del pueblo de Dios, y Apocalipsis 8, 2 y 5 indica que las oraciones del pueblo sufriente de Dios son escuchadas por él. Eso lo vimos en el tema anterior a este, y la escena de los ángeles que tocan las siete trompetas es la respuesta evidente de Dios, no mucho, como si nos dijera ya pronto yo estoy allí a la puerta, ya estoy juzgando a los que asaltan y persiguen brutalmente a mis santos, ¿ok? Entonces, sería natural esperar que el toque de las siete trompetas tiene algo que ver con la respuesta a las oraciones de los mártires, eso lo vamos a ver también más adelante, ¿ok? De esos mártires clamando bajo el altar y del mandato dado a los cuatro ángeles, que nos decía que no le hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, ¿ok? Entonces, una vez que se complete ese sellamiento, el juicio de Dios se pondrá en acción. Una vez que se complete ese sellamiento, el juicio de Dios se pondrá en acción. Y Apocalipsis 19, versículo 2, nos acerca al día venidero cuando los mártires que han sido ya vindicados darán gloria y alabanza y honor y honra a Dios porque sus juicios son verdaderos y justos porque Él ha vengado la sangre de sus siervos, ¿ok? También vemos eso en Apocalipsis 16, versículo 5 al 7. Entonces, en medio del soplo de los vientos, por más extraños que puedan ser, el pueblo de Dios tiene una firme seguridad de que Cristo todavía está en control, ¿cierto? Nos dice, aun cuando se suelten los vientos, aun cuando veamos cosas extrañas pasando en nuestro mundo, aun cuando veamos pérdidas de libertad, cuando veamos opresión, aun cuando veamos dificultades financieras, crisis de salud, aun cuando veamos todas estas cosas, debemos de tener la seguridad de que Dios está en control, ¿ok? Su promesa, dada hace unos dos mil años, todavía es firme, Él nos dice, estoy contigo siempre, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, ¿ok? Así que, aunque estemos en el tiempo del fin, su presencia está con nosotros también, de acuerdo a Mateo 28, 20, ¿ok? Entonces, nuevamente, la próxima semana ya vamos a ver un estudio con respecto a todos los siete sellos, para reenforzarlos, como nos tomamos tanto tiempo, casi tres meses estudiando los siete sellos. Entonces, vamos a tomarlos todos en conjunto para ver el impacto, inviten a sus amigos, compartan ese tema, ¿ok? Y si ya ellos quieren profundizar más en detalle, verso por verso, prácticamente como lo hemos hecho hasta ahora, pueden venir a estos temas más profundos. Tengan todos una muy bonita tarde, y el Señor les bendiga.